Bien, la pregunta que te traslado también es, ¿está en condición el gobierno alcanza con una foto entre Alberto y Cristina y con la llegada de Bataque como para evitar la presión que va a haber de evaluatoria, la que vamos a empezar a vivir dentro de 14 minutos nada más cuando abra el mercado de cambios? Es necesario y no suficiente. Bien. Es necesario y no, creo yo, es necesario y no suficiente. Es indispensable, poniéndolo en términos de las palabras de Mussi, ¿no? Pero si se necesita poder político. Claro, esto que dice Rulo es central. Bueno, pero si necesita planteo político, no se necesitan más, no sé, gobernadores en el gabinete, un scrum fuerte, digamos, porque pareciera ser que desde afuera, digamos, futbolísticamente hablando. Chispazos, son como cositas que van, ¿no? Como que se van acomodando a poquito. Es un cambio, la pregunta es, ¿necesitas cambiar varios jugadores o es un cambio puesto por puesto? No, no, necesitas cambiar el partido, cambiar a lo que estás jugando, digamos, a ver, incluso más detalladamente. Vos decís, ¿alcanza con la foto? No, la foto va a provocar más eso. Porque tener a Cristina dentro del gobierno y tener a Bata, que es en lugar de Martín Guzmán, es una provocación para que los tipos digan, ahora voy a acelerar el golpe económico porque tengo que barrar con estos tipos, no puedo permitir que me cambien la política más hacia favor de la institución. La oposición ya está llenando ese discurso. La oposición ya está llenando ese discurso. Y algunos voceros de estos grupos están diciendo lo mismo. ¿Qué voceros? Por ejemplo, Javier Milei está diciendo, es decir, esto es una crisis que estaba esperando una provocación, alguien que le abriera la puerta, esto le abriera la puerta a la crisis. Está anticipando una crisis financiera, un golpe financiero, de los cuales él es participante, es un activo vocero de esos grupos golpistas económicos. Y otros tuvieron la menor relación, Marina del Poyeto, y otros economistas que son los habitualmente consultados. Marina del Poyeto es la que tiene hoy la consultora que tenía antes Miguel Ben. Exactamente. ¿Qué dijo Marina del Poyeto? A ver, búscalo, búscalo. Hoy no me voy a poder pelear con Rulo. ¿Eh? Hoy no me voy a poder pelear con Rulo. No, cuando hables de la revolución de Guzmán no me voy a pedir. Difieren de Guzmán, difieren de Guzmán. Para vos Guzmán fue un enviado del fondo. Bueno, es la visión del sistema. Es la visión del sistema. Pero además, cómo terminó renunciando, me da más la razón que antes, ¿no? Porque lo que hizo Guzmán es muy grave en términos políticos. Es un tipo que no tiene ningún compromiso, con quien lo puso, lo bancó, lo bancó, yo te diría, con una... Con un... La descripción que me hacían a mí la semana pasada es, Alberto está terminando, terminado, terminando su gobierno abrazado al mástil de Guzmán. Así fue. De alguna manera, al mástil de Guzmán. El individualismo. Es terrible lo que ha hecho Guzmán. Terrible. Porque cuando un ministro... No marcaba lo de Guzmán y Kulfa, ¿no? Guzmán y Kulfa, dos albertistas, este... ¿no? Línea dura, ¿eh? Pero me parece que es distinto, ¿eh? De pura cepa. Absolutamente distinto. Es distinto cómo se fueron. ¿Por qué? Lo que hizo Guzmán no existe en la historia política. Por empezar, a Kulfa lo echaron, a Guzmán se fue solo, se fue él. Claro. Pero me refiero a la carta... Cuando no lo hubieran echado. Pero lo daño que le producen a su jefe, a eso voy. Sí, pero distinto. Para, 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 por un poquito. ¿Le provocó daño? ¿O le provocó una resolución? Que hoy estamos en un plano absolutamente diferente del que teníamos. Le provocó un daño descomunal. ¿Ah, sí? ¿Hoy hicimos peor que el viernes pasado? No, para, déjame, déjame a ver que te explique lo que yo creo. Me gusta este rulo. Voy a buscar un mantón. Dejamos a Marina del Poyete, lo voy a atender a Mudo ahora. Déjame que te comparta lo que yo creo. Cuando hay... A mí, pasame el protector bucal, que igual te lo hace falta. No, cuando vos formás parte o tenés una relación con alguien y que te dio la confianza que le dio el presidente a Guzmán, la salida razonable... Suponete que Guzmán tiene razón, se quiere ir porque está podrido, no le dan los cargos que él cree que necesita, etc. Eso está en su derecho, digamos. Bueno, ahora, cuando tomás la decisión de irte, políticamente, lo importante es que el presidente diga quién es el próximo, no que esté obligado a explicar durante dos días que te fuiste. Eso políticamente es terrible. Es terrible porque le sacó la centralidad a la decisión del presidente, ¿entendés? Es que tiene que anunciar quién sigue. Es decir, yo decidí que siga fulano. Y bueno, te agradezco mucho, Mengano, todo lo que hiciste hasta hoy, y bueno, ya no estás más. A ver, creo que hay diferentes hipótesis. Yo creo que Guzmán ya le habrá dicho varias veces a... y Alberto lo hacía quedarse. Es decir, en algún momento, cuando te tenés que ir, un día decís, basta, me fui. Pero siempre lo tenés que hacer con respeto. Para un poquito. Sí, no sé. Esto fue desleal. Yo no creo que haya sido desleal. Yo no creo que haya sido desleal. Un día y medio lo tuvo el gobierno sin ministro de Economía. Ah, pero para un poquito. Ahora vamos a eso. Ahora vamos a eso. Si Alberto hubiera resuelto solito con el anuncio de Guzmán, que se iba, qué sé yo, no hubiera sido Silvina Batakis. No vamos a terminar que es la culpa de Cristina, ¿no? Eh, ¿cuál? No, porque me parece que es la línea argumental, porque viste, no hubiera resuelto solito. No, 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 espérame, espérame, espérame. No, al contrario, digo al contrario. Es decir, si Alberto hubiera resuelto, no hubiera sido Silvina Batakis. Ahora, en términos... Hubiera sido, pará un poquito, dejáme de seguir. En términos periodísticos te quiero preguntar, pará. Porque, digo, la pregunta es... Dale, 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 dale. ¡Ah, vos! Dale, 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 dale. Pues, digo, entonces, no digo que lo haya pensado Guzmán así, pero la verdad que la forma en que se dio es la mejor resolución posible. Es decir, la renuncia de Guzmán es lo que provoca, y repito, no por intención, que se reúnan Alberto y... Ah... Alberto y Cristina y resuelvan una salida en la cual necesita Alberto del respaldo de Cristina. Y además, Cristina estuvo tirando el mantel hace dos años para voltearlo a Guzmán. Un año y medio. Alberto lo sostoña de cualquier forma. Ese cambio, ni Alberto ni Cristina lograron hacer. Lo logró Guzmán. El cambio este... Te hago una escena de psicodrama, ¿me permitís? ¿Psicodrama? ¿Psicodrama? Sí. Psicodrama. Yo soy Guzmán, vos sos Alberto, ¿te parece? A ver. Dale, es así, mirá. Pará, mejor al revés, porque hasta ahora... No, para qué la sabe Guzmán. Quiero hacer Guzmán bueno. A ver. No hay, eso no hay. ¡Uy! Es de mucha dislealtad. Una escena de psicodrama. Es psicodrama. Alberto, la verdad que no aguanto más. Este... Quiero... Quiero aumentar la luz, quiero aumentar la vida. No puedo, no me sale el formulario para darle de baja al suicidio. No aguanto más, no aguanto más. Además, te digo, Cristina, en tres días un acto, me va a nombrar, mirá si me compara con Melconian. No lo aguanto más. Así que te voy a decir una cosa. Yo me voy en cuatro días. Sí. Ya está decidido. Estamos nosotros dos solos. Está Dilan, vos Dilan no digas nada. ¿Entendés? Dilan hace así con la cabeza. Asienta, asienta. Asienta, estamos tres. La orden se la da Guzmán. ¿Eh? La orden se la da Guzmán a Dilan. ¿Eh? La estructura se la da Guzmán. Yo soy Guzmán. No Dilan no digas nada. Dilan no mira el orden y yo te lo dije. no sale en los diarios porque... Es así. Es bendita Dilan. Pará, está. Está Guzmán. Es bendita Dilan en este juego. Yo lo conocí a Dilan, así que te puedo... Bueno, lo sacó a pasear a ustedes dos, ¿entendés? Lo vimos en la foto. Claro. Lo sacó a pasear a Alberto y a Rulo. Bien. Está la foto. Está la foto Dilan, Alberto... Muy linda foto. Muy linda foto. Muy linda foto. Bien. Después quiero que contestes... Están los dos hijitos, Prócer y Blue, que yo no conocía. Muy bien. No sabía que tenía un hijo de... Un perrito que se llama Blue. Bien. Bueno, sigo la escena. Sigo la escena. Yo soy Guzmán, vos sos Alberto Fernández. Bueno, Alberto, cinco días me voy, nada. Sí. Cinco días, rearmada, tenés las reuniones que tengas que tener, andás pensando, júntate con Vito Velo, con Milo Ibarra, con Santi Cafiero, que son las personas que te rodean, como para definir quién va a ser el candidato. Porque no quiero renunciar y generarte además, de todos los problemas que hay, un nivel de incertidumbre durante un día y medio o dos días. No, Alberto. No, ¿vos está Alberto? Queda, aguantá, que ya la vamos a sacar adelante. Es una decisión que tengo tomada, Alberto. No, voy a renunciar porque ya no tengo más instrumentos. aguantá, aguantá. ¿Puedo hacer de Dilan? Sí. Escuchame una cosa, Guzmán. Acá vos te vas cuando dice el presidente, ¿me entendés? Es así, me gusta este detalle, que yo lo conocía. ¿Cuando vos sos ministro no tenés derecho a renunciar? Si te nombra el presidente, te vas cuando él quiere, no te podés ir antes. Pero es que si tenés un compromiso con el gobierno y la línea política de la maneja del presidente, vos, no llegó ahí por el aviso de Clarín, o tal vez sí. Y ahí empieza el problema. Ah, vos, no, no, tal vez. Le está diciendo a Guzmán que llegó por un aviso de Clarín. Bueno, por ahí por un aviso del FMI, no sé, pero ahí empieza el problema. ¿Vos insistís que Guzmán es un tipo de fondo? Conceptualmente es un tipo de fondo. ¿El fondo monetario? Claro. Conceptualmente. Pero no te quepa duda. ¿Por qué? Argumente. Porque se parece más a Melconian que a Cristina. No. Vos no estás de acuerdo. No, nada, para nada. Pero tengo una desventaja muy grande en esta discusión. Que yo lo conozco bastante, Guzmán. Es una desventaja, porque si no... ¿Por qué es una desventaja? Porque si no lo conocés... ¿Es una ironía lo que dijiste vos? ¿Eh? ¿Es una ironía que tenés una desventaja o...? No, es una forma de decirlo, que si querés tomarlo en forma irónica, pero es cierto. Porque capaz que es una desventaja, cuando vos conocés mucho a alguien, entonces no podés tomar distancia. Primero que no podés tomar distancia. Y sabés que hay matices, hay diferentes matices. Entonces el tipo, vos sabés que públicamente tiene una imagen y en privado, como en este caso, yo tengo otra imagen de él. ¿Cuál imagen tenemos? ¿Quién más? Y tuve la oportunidad, ahora vamos a poder desclasificar alguna charla. ¡Ah! Eso es lo que queremos. Yo tuve la oportunidad de decírselo a él. ¿Qué? Es decir, vos la imagen quedas públicamente, sos el economista más neoliberal de Argentina. Porque vos decís esto, 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 pero eso no es lo que yo pienso. Sí, ya sé, yo te estoy diciendo cómo se lee. Yo sé que vos no lo haces. Pará, ¿se lee y lo hace? No, no lo hace. Vamos. Este, entonces, digamos, hay un problema que, este es parte del problema central que tuvo Martín Guzmán, que no tiene política. Porque el tema, recién lo escuchaba a Mussi, que me parece que es un observador de lujo. Absolutamente. Tengo razón o no, es un observador de lujo, pero además tiene razón. Cuando te dice, Guzmán no habla del tema de la inflación, te habla del otro tema, la variable económica, el equilibrio, la tranquilización de la economía. Yo hablé con él. Es decir, la última vez que hablé, aparte me dio la oportunidad de hacerlo, me dice, ¿cómo estás viendo vos la cosa? ¡Apa la pelota! Me lo preguntaba. Clasificó grosso. Sí. Entonces, obviamente, imaginará que... Como el orto, le dije. Sí, y arrancando por el tema, inflación, inflación y dólar. Inflación primero, dólar después, inflación. La explicación que te da él, en ese sentido, después la repitió más o menos en algunas declaraciones públicas que hizo posteriormente, es, yo tengo, este año tengo que lograr el equilibrio económico. Me importa el dólar. Me importa el dólar muchísimo más. Dice, cumplir con el fondo, es lo que menos me importa en este tema. Lo que tengo que resolver es el tema del dólar. Si equilibro el dólar, el año que viene, me ocupo de la inflación, y resuelve la inflación, le digo, no tenés tiempo. No tenemos tiempo. Un mal de no sé de cómo hacerlo, Rulo. Pero, yo, hago un paréntesis. Sí. Él no era lo mismo en privado o en público, yo no lo sé, porque en privado no lo conozco. Sí. O la imagen que daba no es lo que él pretendía. Pero la verdad, es que las medidas económicas que fue delineando, y poniendo en práctica, eran las que llevaron a esta situación. Cuando él encara el canje de deuda privado, antes de tener un derrotero con el fondo, es un error. Cuando él hace el acuerdo con el fondo, en los términos que lo hizo, es un error. Sí, pero... Y el diagnóstico de él era que al día siguiente, las cosas cambiaban. Y no sucedió, porque era un error el diagnóstico, y era un error la cuestión, entre comillas, técnica, de esa situación. Vamos a hacer un punto, vamos a saludar a Eva, Eva, si actualizamos un poquito qué está pasando con Massa, después seguimos hablando de esto, muy interesante el debate entre Rulo, que está desclasificando expedientes secretos. X. Está desclasificando expedientes secretos, Rulo. Y tiene varios... Y el viernes tenemos un... Y varios expedientes secretos. Acá me agregan información. Sí. A favor, a favor de Sergio Tomás Massa. Dice que en un momento de enorme incertidumbre, con la renuncia, porque yo insisto, para mí fue un acto de maldad lo de Bumas, porque le provocó una crisis política. Es lealtad. Cris política ya está. Sí, está bien. El concepto de Amado... Desencadenó la resolución de la crisis política. Estaba en la casa de Fabián de Sousa, Alberto, mirá, te digo la escena. Estaba en la casa de Fabián de Sousa, cortando la proboleta, diciendo, pasame la rúcula. El Zárate. ¿Eh? El Zárate. El Zárate. Ahí era muy lindo, en Panal, muy lindo lugar. Ah, sí. Estaba en Zárate. Me contaron, muy lindo lugar, con vista rica, todo eso. Bien, sí. Estaba comiendo un asadito en lo de Sousa, ¿entendés? El presidente, y le llega, lo llama Guzmán, o le diga Guzmán, bueno, vamos a atender a los trinos, lo atiende, y le dice, voy a renunciar, y le anuncia la renuncia en medio del discurso de la vicepresidenta. No, 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 fue primero que no fue... Rulo. El almuerzo fue previo. Segundo, vos no seguiste con la dramatización que estaba antes. ¿Cuál? Cuando vos hacías de Guzmán, yo de Alberto. Vos, Guzmán, renunciás, yo te digo, ¿qué haces? Volvés a los cuatro días y decís, no, che, voy a renunciar. No, no, quédate. Hasta que un día me llaman por teléfono y decís, yo soy Dilan, yo soy Dilan. Te vas cuando se dice él. Renuncié, te mando la renuncia. Decís, porque algún día pasa eso. No, bueno, pasa eso. Pasa eso. Y aparte, y aparte, hay una decisión de hacer pública la renuncia a la tarde durante el discurso de Cristina. ¿Quién toma esa decisión? Que no sé quién la toma. Ah, por ahí Guzmán. ¿Cómo no sé quién la toma? Por ahí Guzmán. Por ahí Guzmán, por ahí Alberto. Un periodista español me hizo un reportaje para un diario muy importante de España. A ver. todo el reportaje me trajo al escenario las diferencias que podemos tener con Cristina. Y la verdad que yo no me tengo que pelear con Cristina. Y no me quiero pelear con Cristina. Yo tengo que pelearme con Macri. Tengo que pelearme con la derecha. Tengo que pelearme con los causantes de la decadencia argentina. Los que generaron la deuda que hoy estamos discutiendo todavía. Bueno, estábamos escuchando a Alberto. Estaba pensando en voz alta, Alberto. Estaba pensando en voz alta. ¿De cuándo es eso? ¿De cuándo es eso? Bueno. Este, digo, pero, por otra parte, está, lo que provoca que era una crisis inevitable. En algún momento esto iba a explotar. Y necesitábamos que explote. La verdad, yo creo que lo que pasó este fin de semana. Necesitábamos que suceda. Yo no estoy de acuerdo. Y no, y no, no, no existe esa imagen que da Amado de decir, no, bueno, no, renuncio, tal día me voy, entonces te doy una semana a este tipo Marcela Lozardo. No es Marcela Lozardo esto. No, es claro. Es decir que renuncio, vos también, renuncio, esto es el renuncio dentro de 15 días y nombrás a alguien a los 30 días. No, no, cuando el presidente decida a quién va a nombrar. O sea, la noticia de un cambio de ministro es que debiera ser que el presidente dice quién es el próximo. Exacto. Pero sabe que... Si no le está copando todo el escenario una actitud individualista, una actitud que pone a él por encima de la Argentina. No, nada, eso se lo estás agregando vos, calificando vos. El tema es que provocás un reemplazo y provocás toda una movida que si no hubiera sido así no se hubiera dado y necesitábamos eso. Necesitábamos que más haga toda la teatrización. Que la resolución tomó y necesitábamos que Cristina se junte con Néstor, con Néstor, con Cristina se junte con Alberto y que de ahí surja el nuevo ministro o ministro. Vamos a escuchar ahora Silvina Batakis en el año 2018 más precisamente en junio del año 2018 fue a la televisión pública Macrista y decía esto. Uno tiene que tomar deuda si es necesario por supuesto pero tiene que ser para engrandecer el espacio productivo. Cuando uno engrandece el espacio productivo también se agranda el espacio fiscal y con eso se pueden tener los recursos para después repagar la deuda. Hay algún tipo de desvío el Fondo Monetario va a ser quien esté objetando y que esté diciendo hacia dónde tiene que ir la política monetaria o la política tarifaria porque por supuesto cuando aumentan las tarifas aumenta naturalmente la inflación en Argentina y lo mismo sucede ahora con la liberación del tipo de cambio aumenta el tipo de cambio aumenta el combustible y eso va a generar más inflación. Entonces es como medio contradictorio pretender que el Banco Central tenga independencia económica del Poder Ejecutivo de la Nación pero va a tener una dependencia absoluta respecto del Fondo Monetario Internacional entonces la verdad que yo preferiría depender del Poder Ejecutivo Nacional y no del Fondo Monetario Internacional. Esto decía en el 2018 cuando estaba era una militante no sé si era funcionaria no recuerdo qué cargo tenía en el 2018 pero detrás del acuerdo evidentemente detrás del acuerdo con el Fondo Monetario digamos ahí vemos de alguna manera cuál es la postura de Silvina Batakis Rulo está en condiciones insisto que para mí la pregunta por estas horas Adrián está muy preocupado por lo que puede pasar a fin de año él trabaja sobre una hipótesis cuál me parece que es muy seria la hipótesis de que Cristina va a recibir una condena por la causa de obra pública según además Adrián esa condena la va a inhabilitar para cargos públicos y la van a proscribir estamos ante un escenario de posible proscripción de Cristina cuando a Cristina la vemos no sé la percepción que vos tenés por lo menos la percepción que nosotros tenemos yo la veo proselitista claramente todos los actos de Cristina está juntando votos haciendo política juntando votos hace actos con dirigentes después le habla hace los los patios militantes de ahora pero la pregunta en un ratito estamos con otra nota que tiene que ver con lo que ocurrió el sábado en Senada ¿qué condiciones tiene el gobierno actual? más allá del dato importante que acoportó también Adrián diciendo que ahora Cristina y Alberto se van a juntar de evitar la presión devaluatoria sobre el tipo de cambio porque muchos están viendo que la situación es muy angosta y que va a haber una maxi devaluación una devaluación de 20 puntos al estilo de enero del 2014 en el segundo mandato de Cristina que lleve al tipo de cambio oficial a 150 160 pesos si me parece que ahí en principio el gran desafío es recuperar el control de eso que se perdió no hay control del mercado de cambio no hay control de los precios eso se privatizó ese es el problema ese es el problema ni precios cuidados ni la política oficial monetaria y cambiaria están resolviendo el conflicto y por ahí se le está yendo todo por eso en realidad el ataque ya lo tenemos el shock de los sectores dominantes la diferencia o sea la novedad sería que ahora el gobierno salga a buscar retomar el control de eso y eso va a provocar una confrontación pregunta es la pelea pregunta la pelea del pregunta pregunta si alcanza con un reencuentro y una restitución del diálogo entre Alberto y Cristina y con la llegada de Silvina Batakis o se necesita para ese escenario que vos describís algo un poco más fuerte más 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 poderoso con más volumen no solo que se necesita algo con muchísimo más volumen sino que además con todo eso con muchísimo más volumen no sé si alcanza porque la madre es las batallas esta esta es la madre es la batalla es decir quien gobierna en Argentina las corporaciones económicas o gobierna el ejecutivo o lo que eligió la gente me parece que esto es la disputa si si tiene por eso te decía si tiene el respaldo de Cristina y la decisión de Cristina de jugar acá y este es el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner tiene una posibilidad de subirse al ring y pelearla si no es así no hay ni posibilidad de subirse al ring no importa que ministro pongas el mejor ministro no alcanza porque no tiene poder político entonces si acá hay un cambio en ese sentido de poder político bueno entonces estamos hablando de que va a haber disputa va a haber disputa porque lo otro es no tener disputa el tema inflación por ejemplo con Precios Cuidados lo vas a pelear después de todo lo que pasó con Precios Cuidados ya sabes los resultados que tiene Precios Cuidados y hasta donde da entonces ahí tiene que disputar este otro hablando de Precios Cuidados lo están poniendo a esta hora de la mañana en duda la continuidad de Hank no digo ah se va a la casa es amigo la secretaria yo no sé cuál puede ser la duda no 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 porque ayer cuando uno consultaba no estaba tan seguro y es como que la duda está instalada ahora después te quiero preguntar eh eh Rulo qué opinás sobre la carta de Guzmán y el episodio de la salida ¿no? también ¿no? sí él quiso generar un expediente comunicacional y político renunciando mientras hablaba la vicepresidenta y este casi avisándole pocas horas antes y generando además este todo el ruido político que generó porque hubo un día después te digo lo que opinó está muy bien quiero conocer tu opinión porque hubo un día y medio de mucha incertidumbre de mucha angustia que además absorbida por la sociedad argentina sí porque bueno nosotros vivimos de esto de la comunicación generamos viste de la de la información y demás pero pero bueno pero el comerciante el profesional el laburante el que está buscando laburo el que tiene laburo y no lo alcanza vivió un día y medio dos días de mucha angustia te anticipo algo con esto ¿era evitable esa angustia? ¿eh? ¿era evitable esa angustia? digo después la 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 te anticipo mi respuesta se podría haber recordado vamos a saludar la forma por eso lo llamamos próximas está Eva está Adrián lo tenemos acá Nico que ahora vamos a tener las repercusiones de la oposición sobre la renuncia de Guzmán amado querido ¿cómo está amigo y compañero? Daniel que alegría estar hoy acá compartiendo a través de la radio de las madres este todo este análisis y bueno tratando de de aportar ¿no? que sabiduría las palabras de de Musi ¿no? de J.J. Musi ¿no? es el el último gran el último varón ¿eh? de 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 del conurbano de de los noventa que queda ¿no? es muy querido por su pueblo ¿no? en Berazategui este gana las elecciones sin pegar un cartel además el el tono y y la forma le le dan una credibilidad a lo que dice y y que es mucho más que una idea es es un sentimiento una sensación y y me parece que ahí hay hay una clave eso de eh no estoy haciendo alusión a nadie eh esto es una definición que para mí es muy importante en este tiempo bien Adrián vos anticipabas entonces ayer hablaron eh Cristina y y Alberto ¿no? por lo que trascendía públicamente porque yo no hablé con ninguno de los dos como para saber si es realmente cierto pero por lo que trascendía públicamente era el presidente de la nación que no ya no convocaba a la vicepresidenta a a a conversar digamos ¿no? sí 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 fue fue así eh bien fue así bien bueno vamos a la novedad la novedad es que hoy se van a reunir entonces sí la novedad exactamente como decís es que hoy se junta cara a cara cara a cara se van a reunir en Olivos o en Casa de Gobierno y te sumo un dato ¿no? están confirmando la jura el horario de la jura de Silvina Batakis justamente por esta reunión que va a ser previa aparentemente a que puede ser la jura se especula con la reunión y va a ser a las 5 de la tarde bueno ¿no? la reunión a las 5 de la tarde ¿no? digo la jura la jura la jura a las 5 de la tarde muy bien hoy va a haber reunión entonces entre Cristina y Alberto una reunión privada me imagino que no harán ni foto ni no sé digo me refiero con llegada de Cristina digamos una transmisión online digamos de los medios no me imagino que que la reunión tenga esas características esto es una especulación pero hoy se reúnen entonces Alberto y Cristina Adrián sí, sí, sí ahí estaban dando bien la información yo no tengo el detalle de la hora la verdad así que no voy a guitarrer con eso pero aparte no tiene sentido porque el dato es la reunión en sí misma después dos cosas respecto a varias de lo que se mencionaba recién incluso en la entrevista con Musi está claro que un dirigente quiere ganar la elección va a ver que vuelvo al tema del para qué que es algo que yo sé que es muy incómodo parece medio ingenuo cuando uno le pregunta a un dirigente para qué quiere ganar porque bueno está claro que un dirigente quiere ganar pero va a haber que dejar muy claro de qué se trata lo que viene vos podés ganar para hacer un plan incluso desde el peronismo para hacer un plan como el que ejecutó Menem o para hacer un plan como el que ejecutó Kirchner que no son los mismos planes no es la misma política entonces me parece la etapa que viene además de todos los desafíos que bien denumeraba Rulo recién y vos también Daniel seguramente Amado ahora que tal Amado vas a describir la etapa de desafíos económicos me parece que la charla de hoy entre Alberto y Cristina tiene que definir casi como como punto central de ese diálogo el para qué porque lo que lo que quedó el fin de semana es la percepción de una desorientación absoluta pero no en términos de quién tiene más poder o que puede esa es una cuestión entre dirigentes la percepción social es que no se sabe el destino pero no se sabe qué decisión se toma respecto al destino y ese es un problema porque en Argentina se ha tolerado todo menos la falta de rumbo yo tengo dos preguntas y se las voy a empezar a trasladar a Amado primera pregunta teniendo en cuenta el tamaño de la crisis el tamaño de la crisis que está habiendo la crisis de ingreso la cuestión del consumo la inflación la presión devaluatoria yo insisto sobre el tema hay una presión muy grande sobre el tipo de cambio para que haya una máxima devaluación lo que hablábamos el jueves pasado en el conversatorio con Artemio la idea de un fabregazo una devaluación de 20 puntos y hay una mucha presión en ese sentido la vamos a empezar a vivir ahora dentro de 18 minutos cuando abra el mercado cambiario donde vamos a ver cómo se comportan los dólares financieros fundamentalmente el contado con liqui en un momento donde por otro lado se cerró el grifo para mí quizás positivamente o tardíamente al tema de las importaciones algo que ustedes venían planteando ustedes lo señalo tanto Rulo como vos digo tamaño de crisis alcanza con la llegada de Batakis que hay que decir que es militante profesional pero no tiene de alguna manera es volumen político de alguna manera es una persona que es producto de una síntesis pero no tiene como volumen político propio Batakis como si podría llegar a ser no sé llegaba no sé ponerle no sé Lavania o llegaba no sé Masa digamos que es uno de los socios de la coalición entonces dos preguntas alcanza con la llegada de Batakis nada más y pregunta ¿se puede evitar la presión de evaluatoria que vamos a empezar a vivir dentro de algunos minutos amados? Bueno son las preguntas y dejamos para más tarde un poquito el perfil de Batakis si querés y también el final de Guzmán si tenés ganas pero arranco por lo que vos pedís vos pedís vos lo tenés me parece que hoy estamos viviendo como vos describís una situación crisis ahora esa crisis no la podemos ver tampoco en el vacío como se pretende desde el sistema concentrado esa crisis esa crisis es producto de que Argentina tiene un futuro muy bueno muy cerca y hay una pelea por la distribución del ingreso descomunal en estos días y el gobierno va a tener que decidir de qué lado se para operativamente no discursivamente en el problema distributivo en este mundo en guerra en esta Argentina que produce alimentos y produce también combustibles y energía entonces no seamos ingenuos no miremos la crisis como una cuestión de hay crisis la crisis es provocada es provocada por la puja distributiva entonces en primer asterisco lo que acaba de decir vos nos estás queriendo decir Amado obviamente no por nada ocupó lo que ocupó miremos la película no la foto exactamente porque si no vamos a quedar discutiendo a mí me encantaría porque quiero discutir Guzmán y Bataki porque tiene que ver con esa puja distributiva bien tampoco quiero que seamos ingenuos en eso y la salida de Guzmán me parece que hay que interpretarla en esa clave también entonces ahí tenés un punto que me parece importante me parece que en la visión de los macroeconomistas y del discurso público prima lo financiero sobre lo que pasa en la vida diaria entonces eso también termina siendo un problema político porque se pone el eje y el foco en cuestiones que no hay en algún momento el ministro de economía tiene que ponerse ante ojeras ni te cuento el presidente la presidenta y mirar el programa y ponerlo productivo por sobre lo financiero porque si no lo financiero te come el gobierno ¿y lo que está pasando ahora? hace dos años y medio ¿qué quiere decir lo financiero te come el gobierno? la Argentina tiene una agenda financiera muy compleja y tiene una agenda financiera pido lo financiero te come el gobierno es cuando vos decías ojo con poner todo con el acuerdo con los acreedores privados porque eso es el segundo semestre de Macri al otro día no va a pasar nada lo mismo pasó con el acuerdo del fondo bien vos lo decías pero claro porque ya la decisión de quien era el ministro era un problema en sí mismo o no tuvimos ministro de economía era un ministro de la deuda vinculado a la visión del FMI esa es la pura verdad como la realidad mira, entonces a partir de esa definición se deja de lado la Argentina productiva y la Argentina es un país que produce alimentos que tiene tecnología de punta en el sector agropecuario que vas a tener disputas y discusiones pero también es una realidad que eso existe Argentina es un país que puede y produce combustibles Argentina es un país que produce satélites Argentina es un país que produce cuestiones vinculadas a lo nuclear Argentina es un país que venía durante los 12 años y medio de una incipiente industrialización cuando perdemos de vista esa agenda por un problema real y severo que es lo que hizo Macri con el endeudamiento y con el ingreso de la población en realidad estás muy cerca de equivocar todo el camino completo ¿no? ¿no?